A veces pensamos que Dios va a actuar de una determinada manera en una situación y podría ser que lo que Dios esté haciendo en tu vida en este momento no sea tan obvio, pero eso no significa que no haya oportunidades en nuestra vida. Vamos a mirar una historia de Jesús, un encuentro de Jesús. Se encuentra en Marcos capítulo 2. Las mayores oportunidades no siempre son obvias. Las mejores oportunidades a veces están ocultas. Jesús está enseñando, está predicando. No son tantos los casos en que los vemos así que dice que Jesús está predicando en un lugar y la multitud se escucha, se da golpa para escucharlo. Y la Biblia nos cuenta que hay cuatro hombres, cuatro amigos que traen a su quinto amigo paralítico y que llegan con toda la expectativa, pero cuando van a entrar a la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, sino las personas, se encuentran que no hay lugar. Se encuentran con que no podían pasar. Llegan a la puerta principal y no pueden entrar. Para alcanzar estas oportunidades que a veces no son tan obvias, tenga que ser una fe lo suficientemente fuerte para superar la decepción. A veces las cosas no salen como nosotros esperamos o al curso de las situaciones no se da de la manera que esperamos y nosotros tendremos que enfrentar la decepción. Y a veces en esa decepción podemos racionalizar o teologizar, por así decirlo, y llegar a conclusiones muy rápidas como, bueno, si está todo lleno, obviamente no es la voluntad de Dios. Es una teología que sí es cierto que creemos en la voluntad de Dios, pero a veces nos rendimos demasiado fáciles. A veces llegamos a conclusiones demasiado rápido. ¿Estás seguro que no es la voluntad de Dios? A veces Dios prueba nuestra fe. Y un elemento de la fe es la perseverancia. Tu deseo tiene que ser más grande que tu deficiencia. Y tu fe tiene que ser más grande que tu decepción. A veces nos rendimos demasiado fácil. Y llegamos a esta conclusión que puede parecer espiritual, pero en este caso vamos a ver que no lo era. No era la voluntad de Dios. Y si no era la voluntad de Dios, y bueno, vámonos a casa. Estos cuatro amigos son como los cuatro amigos que uno quisiera tener. Y dije, no vinimos hasta acá. A veces necesitas un empuje, ¿no? No vinimos hasta acá para darnos la vuelta y decir, bueno, era la voluntad de Dios, nos vamos. No llegamos, no te cargamos hasta acá para irnos así nomás. Fabricaron una puerta. No es que había una entrada, hicieron una entrada. Y a veces una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es que alguna puerta esté cerrada. Y a veces cuando está cerrada la puerta principal, es una manera de descubrir otra puerta. Y a veces las oportunidades, repito, las mejores no son las obvias. A veces no están en la puerta principal. Y dice el versículo 5, y acá es clave. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este versículo viene a romper un poquito los paradigmas de algunos. Pero también viene a traer esperanza para muchos de ustedes. Porque Jesús no vio, no dice que vio la fe del paralítico. Tampoco dice que el paralítico no tuviera fe. Dice la fe de ellos. Evidentemente, la fe de los amigos bendijo al paralítico. La fe de una abuela puede bendecir a su nieto. La fe de una mamá o de un papá puede bendecir a su hijo. La fe de una esposa o de un esposo puede bendecir a su cónyuge. La fe de un hijo puede bendecir a un padre. La fe de un amigo puede bendecir a otro. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Acá dice que Jesús vio la fe de ellos y le dice, nada más y nada menos, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta acá sí que estamos frente a la salvación, frente a la salvación, y en eso influye la fe de los amigos. Por supuesto que la salvación es una fe individual. Pero la fe de los amigos lo llevó delante de Jesús. Y dice que Jesús vio la fe, pero ¿cómo la fe se puede ver? No dice que Dios escuchó la fe. La fe en sí no se puede ver, se puede ver el resultado de la fe. Sin obra la fe es muerta, porque la fe en sí no se puede ver, mucho menos escuchar, se puede ver el resultado, la acción de esa fe, la obra que esa fe engendró. Y a veces hay que intentar de otras maneras antes de darse por vencido. Y así como algunas de las oportunidades mejores en nuestra vida no son obvias, a veces las invitaciones de Dios vienen en forma de interrupciones, vienen en forma de cambio de planes. ¿Hasta qué punto estás determinado? ¿Hasta qué punto tu fe es una fe firme? La Biblia dice que la fe es convicción. ¿Hasta qué punto es tu convicción? Para no darte por vencido tan rápido, para no irte a tu casa, porque bueno, no es la voluntad de Dios. ¿Hasta qué punto estás determinado a hacer un esfuerzo más? Y los cuatro están mirando qué va a pasar. Y Jesús se inclina al hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos lo llevaron, no tenían la menor idea de la salvación, lo llevan para que lo sane. Pregunta, ¿qué haces cuando Dios pasa por alto tu expectativa o tu petición? Cuando pasa por alto lo que vos querés que haga. Lo más obvio era curar al hombre, pero a veces Dios no solo tiene más, porque de hecho dice, Jesús va a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Para qué se necesita más poder? ¿Para perdonar los pecados o para sanarlo? Para que vean que tengo poder para sanarlo, le voy a perdonar los pecados. Para que Dios haga algo con nosotros primero, tiene que hacer algo en nosotros. A veces para que Dios haga el milagro que nosotros esperamos, primero Dios quiere hacer el milagro que Él quiere hacer nosotros. Adentro nuestro. Eso pensaba que es un poco la experiencia de muchos de los que estamos en este lugar. Quizá alguno vino a este lugar alguna vez porque tengo una necesidad existencial, un vacío en mi corazón. La mayoría venimos porque teníamos un problema, una necesidad, un quebranto. Y nos encontramos con que Dios era mucho más que eso, que un sanador o que un arreglador de problemas o que un milagrero. Pero esas necesidades son las que Dios usa. Por eso a veces las oportunidades no son tan obvias, porque nosotros creemos que tenemos un problema y en realidad tenemos una oportunidad. Gracias a esas situaciones nosotros pudimos conocer a Dios. La mayoría de nosotros vino por alguna crisis que estaba viviendo. Y creo que este hombre tenía amigos que creían lo que él todavía no podía creer. Porque la bendición más grande de este muchacho, una de las bendiciones más grandes era tener estos amigos. Y yo pensaba, ¿quiénes son tus cuatro? No sé si cuatro es una forma de decir, ¿no? Pero ¿quién es tu círculo? ¿Quién es la gente que te rodea? Porque gran parte de tu destino está atado a ellos. Los cuatro correctos estaban dispuestos a ponerlo donde debía estar, a los pies de Jesús. Los cuatro incorrectos te dejan en la puerta. ¿Quién es tu gente más cercana? Pongámosle otra pregunta a esto. ¿La gente más cercana te aleja o te acerca a Jesús? Hablemos de las personas que dudaron de Jesús. Quiero que notes algo que quizá cambie tu forma de ver algunos de los resentimientos que puede haber en tu vida. Cuando Jesús dio a los amigos y dio la fe de los amigos, perdonó los pecados. Pero el hombre sigue en la camilla. Lo que dispara el otro milagro, el milagro de la sanidad, no es la fe de los hombres, de sus amigos, sino la incredulidad de sus opositores. Es perdonado por la fe de los amigos y sanado por la incredulidad de los opositores. Para que ellos vean que Dios premia la fe. Para que ellos vean quién es Jesús. Así que dale gracias a Dios a veces por el conflicto, por la confusión, por los no de otros que hacen que Dios diga sí. Si no hubiera resistencia no hubiese sido tan resistente. Si no hubiera tenido que empujar tanto no hubiese sido tan fuerte. Jesús le dijo, versículo 11, levántate, toma tu lecho y anda. Es tu fe expresada lo que permite que otros conozcan a Dios. Él, en un momento determinado, él se vio beneficiado por la fe de los amigos, pero en un momento determinado tenía que tener su fe. Así que, por supuesto que sirve la fe de una abuela, de una madre, de un amigo, pero en un momento determinado tenés que tener tu fe. Y en un momento determinado tenía que tener la fe suficiente para agarrar sus cosas, levantarse y mandarse a mudar. Pero debe haber sido difícil para él. Y es como que Jesús le decía, ya no se trata solamente de vos ni de tu limitación. El tema es más grande que vos. Es para que los otros puedan ver quién soy yo. Pero vos tenés que hacer tu parte. Toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. El poder, dice la Biblia, que operó en Cristo resucitándole de los muertos, el poder de la resurrección está en la iglesia. Y el poder de Dios está dentro nuestro, pero hay que sacarlo. Y lo que lo saca es la fe. Y él se tiene que levantar, agarrar sus cositas y salir por la puerta por la cual no lo dejaron entrar. La gente no se asombró cuando rompieron el techo. Ni siquiera se sorprendieron por la predicación de Jesús. Se sorprendieron cuando vieron el poder manifestado de Jesús en la vida de este hombre. La mayoría de ustedes son cristianos y tienen fe. Así que, ¿se pueden identificar con el paralítico? Sí. Porque a veces nos damos por vencidos demasiado pronto. Y una frase que es buena debe ser dicha en el momento justo. Y a veces, si no la decimos en el momento justo, tampoco es buena. Entonces, no era la voluntad de Dios. Bueno, suena espiritual. ¿Estás seguro? ¿O te rendiste demasiado pronto? Porque si al primer problema nos vamos a ir a casa, ¿dónde está la fe? La fe no es algo que se escucha. La fe es algo que se ve. ¿Cómo se ve? Pues en obras. Así que quizá no haya una puerta. Quizá haya que hacer una puerta. Quizá también uno se puede identificar con los amigos. Y si yo quisiera ser uno de esos amigos. Yo quisiera tener uno de esos amigos, pero yo quisiera ser uno de esos amigos. Yo quisiera ser esa influencia para nosotros. Yo quisiera que mi fe bendiga a la gente que quiero. Yo quisiera que por mi fe Dios obre en la vida de otro. Dios obra como quiere y cuando quiere. Y la sabiduría, el discernimiento está en saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Que todos nosotros podemos identificarnos con este hombre que fue perdonado. Que fue bendecido por sus amigos. Que tuvo sus oposiciones. Pero sobre todo las cosas que fue a los pies de Jesús. y se convirtió en una puerta para otros. Se convirtió en la señal para que otros lleguen a Jesús. esto ya no se trata de vos. Esto es para que los otros vean que yo soy el Hijo de Dios. Y hay muchas cosas que suceden en tu vida y muchas pruebas que vas a superar que van a hacer que otros crean que Jesús es el Hijo de Dios. Que otros vean el poder de Dios. Porque no maravillan ni una predicación ni maravillan algún evento raro. Lo que maravilla es ver el obrar de Dios en una persona. Así que quizá eso que parezca una puerta cerrada sea una oportunidad para que vos te transformes en esa señal de Dios que otros necesitan. Jesús dijo Juan 10.9 Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Este es el punto de partida de nuestra fe. ¿Has entrado por esa puerta? El que entrare por esa puerta será salvo. Es la puerta que todos tenemos que pasar. ¿Tenés esa fe inicial? ¿Crees que le pidamos a Dios esa fe inicial? ¿Para creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Para creer ¡Hangry! ¡Hangry!